Tengo novia con piras de peca y mi piloto esta quejandose El humor es de molera Aterriza, ah Soy muerto de risa Aterriza, ah Soy muerto de risa Aterriza, ah Soy muerto de risa Arrácate Yo se que te piga Arrácate Yo se que te piga Humo, humo, humo Excusame Humo, humo Yo sabia que este molera El sonido esta sexy No oculto Acuérdate lo que esta aquí y les gusta el dinero facil Acuérdate lo que esta aquí y les gusta el dinero facil Realmente Acuérdate lo que esta super para que no se quede ser reyes se buscó todo en Europa real, yo estoy claro yo estoy claro que la mujer tiene que buscarse su cuarto no darlo de gratis a los pocos de mis en la casa, mis ojos son malvinos perfectos tu me viste paseando con todo mi gracia dando puertas por la cifra y gastando yo me lo gano fácil millonario si me lo gano fácil millonario yo si soy el heredero yo me lo gano fácil yo tengo yo me lo buco buco es el maldito mago que tengo acuérdalo que están aquí le molesta el maldito humo si le molesta pueden salir el pomo de los 15 amigos yo me chico matado yo me chico matado expusame, expusame no sabía que tengo moqueta expusame, 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 no sabía que tengo moqueta Disculpa, 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 disculpa No sabía que te molestaba, ya confundí casa. Ah, sumo de maquilera. La Colombia con pila de bikini, piloto está quejándose que el bico de molesta. Aterrizo, ah, que malto de risa. Aterrizo, ah, que malto de risa. Aterrizo, ah, que malto de risa. Abre la gata. Te saldrá bien, te voy a ir pa' el chakra. Pa' bailar de la boca. Yo soy un poco. No, 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 no. No, 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 no... Yo soy un poco de risa. Saba que te molesta el humor, ya sabías que no fumas, ya lo предíren Úsame por lo que te molesta, ya sabías que no fumas, ya lo entendieron Ya sabías que no fumas, ya lo pedíren Y a comer los povos yства no amane, y esta esquina no los paga bien Pila, pila, pila. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.